¿Qué pasa con Carlos Solís? El entrenamiento es competencia, él unía todo de su parte para hacer competencia y yo también no me dejaba, pero fuera del campo es una amistad muy sana, siempre nos apoyamos entre nosotros y nos preguntábamos cosas y aprovecho en agradecerle por todo este tiempo que me ayudó muchísimo para poder crecer también como arquero. Si bien es cierto, es importante, como te dije hace un momento, terminar el año jugando, que es lo que uno quiere y sobre todo que te ayudó muchísimo por el puesto de arquero, que te da mucha confianza y continuidad. Sí, tuvimos un inicio de año medio complicado también, comenzamos ganando pero por ahí entramos en un vacío antes de afrontar la Copa Sudamericana. Luego vino lo que era Alianza y de ahí comenzó nuestro avance hasta el primer partido de clausura, donde también justamente le ganamos a Melgar y de ahí ya no volvimos a ganar más. Fueron problemas extra futbolísticos que a nosotros nos limitó muchísimo, estar pensando en esas cosas porque ciertamente mis compañeros, muchos de mis compañeros son cabeza de familia, muy aparte del económico, las condiciones para trabajar, a veces no entrenábamos en Huachipa, sino teníamos que estar rotando de un lugar a otro. Y no tener una localidad definida también nos perjudicó mucho y otros aspectos más que se nos vinieron en esos momentos, más que los resultados no nos acompañaban y bueno, caímos en un vacío pero pudimos quedarnos en primera por los compañeros porque en realidad Deportivo Municipal es una familia, todos los compañeros empujamos el barco hacia adelante para nosotros no decaer. O sea, al que le tocaba pues daba su máximo de esfuerzo y al que no pues apoyaba desde atrás. Sigues perteneciendo a Municipal, ¿cómo es tu situación hoy? Ahora ya estoy libre, mi vínculo con Deportivo Municipal acabó después del partido con Manucci y bueno, a la escucha de propuestas.